¿Qué es el momento de las mujeres que estamos llevando? Lo que están haciendo aquí es llevar esa conciencia a la acción, la verdad me encantó el espectáculo, es la segunda vez que vengo y no sé si volveré a venir porque es tanta información que me encanta, traje a mis amigos y lo disfruté muchísimo de una manera divertida, pero voy muy sensibilizada de que hay que hacer cosas, no solo pensar, hay que hacer. Hola, estoy aquí en el estreno de Lucy, realmente una obra que vale muchísimo la pena, que tiene una investigación profunda sobre la historia de las mujeres y que habla precisamente de la subordinación en que estamos a través de la historia. Todos los robos, todas las vicisitudes que han pasado las mujeres para lograr realmente ser reconocidas, ojalá que algún día no lo vean. Para recomendarles que vengan a ver Lucy, está divertidísima la obra, tiene un montón de datos bien interesantes y además es una risa, les recomiendo muchísimo que vengan. Hola, pues excelente obra, creo que es una gran iniciativa que empecemos a tener este tipo de eventos donde pues informemos, no, y intentemos cambiar las cosas para el bien de todos, tal cual, no, para el bien de hombres y mujeres, no, y bueno, suerte, gracias. Yo tengo el honor de que Ceci me haya invitado a grabar parte de lo que es la introducción, sin albur, y la verdad es que salgo, bueno, muerta de risa, indignada, dispuesta a tirar glitter por todos lados. No, pero la verdad, qué bruto, qué súper investigación, te ríes como loca, como loco, la verdad es que tienen que venir a verla aquí en el Teatro Bar el Vicio, Madrid 13, Coyoacán, y además, carajo, están los sábados, por favor, ¿qué hacen ahí en su casa, rascándose las verijas? Muchachos, vénganse aquí a pasarla bien. No vine a ver Lucy, la historia cabaretera de las mujeres, y me emocionó mucho, porque traza un círculo desde el nacimiento del lenguaje, en boca de Lucy, hasta una Lucy utópica que va a salvar a la humanidad, y lo que plantea es que necesitamos incorporar a la mitad olvidada de la humanidad dentro de un nuevo lenguaje, la mitad olvidada es la mitad femenina y la mitad izquierda, donde está el corazón, volver a inventar el lenguaje, ahora incluyendo esa mitad. Entonces, creo que es una obra muy importante, porque nos recuerda que tenemos los ancestras que nos hacen ser lo que somos, ¿no? Hay algo importante con Lucy, Lucy camina, Lucy es el primer chango que camina, o la primera changa que camina sobre sus pies, es la primera changa bípeda, que baja del árbol. Pues me gustó mucho la obra, habla sobre la historia de las mujeres, hay investigación, y me gustó también, porque es otro lado femenino de la mujer, que no se ha visto, que no se refleja en la historia, en los libros. Entonces, está muy bien llevada a cabo y me hizo reír también, tiene muchas cosas graciosas, entonces me pareció muy bien en su trabajo, en su diálogo, las canciones muy originales, y la verdad me divertió mucho y me gustó, la recomiendo. Creo que es un espectáculo que combina muchas cosas entre la conciencia colectiva de todo esto que pasa día a día, y que a lo mejor no nos percatamos, y con este toque de humor que es maravilloso, y que creo que debe continuar.